Hay un montón de juegos que se disfrutan muchísimo más con mando, especialmente si queremos jugar a pantalla dividida o multijugador local y de los emuladores, ya ni hable. Así que te mostraré cómo convertir tu iPhone o Android en un control, para que puedas usarlo en todos tus juegos de Steam, Epic Games o en cualquier emulador, como por ejemplo el Yuzu, que es el emulador de la Nintendo Switch. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es irnos al link que está en la descripción, vamos a darle en Doubla, y aquí en Doubla Link 1, oh lindo. Lo que vamos a hacer es descargar la aplicación que va a recibir la señal que le envíe nuestro teléfono. Entonces una vez descargada por acá, lo abrimos, y aquí seleccionamos el idioma, damos en OK, y empieza el proceso de instalación. Una vez terminado le damos a abrir, y una vez abierto nos sale una ventanita como esta. Aquí lo que tenemos que hacer es dejarlo abierto, y ahora vamos con nuestro teléfono. Y ahora en nuestro teléfono vamos a buscar tanto en la Play Store como en la App Store, dependiendo si tienen Android o iPhone, la aplicación llamada PC Remote. Esta aplicación que tengo por acá, yo la tengo descargada, le doy a abrir, en la descripción van a tener el link para que los envíe directamente tanto a la Play Store como a la App Store, según necesiten. Entonces simplemente le damos a abrir, y aquí muy importante, tienen que tener su teléfono y su PC conectada a la misma red de internet. Es decir, pues los dos tienen que estar conectados al mismo router. No importa si su PC está conectado por cable, de hecho si ustedes ven acá abajo el mío no tiene Wi-Fi, sino que está conectado por cable. Pero está conectado al mismo router que emite el Wi-Fi, el que tengo conectado al teléfono. Entonces ya lo saben, conectados los dos al mismo router. Entonces para conectar nuestro teléfono a nuestro PC, simplemente nos vamos aquí abajito del todo, a esta opción de por acá, donde dice conectar. Y aquí ya nos aparecerán las diferentes formas de conexión. Podemos conectarnos por USB, podemos conectarnos por Bluetooth y podemos conectarnos por Wi-Fi. Por USB evidentemente van a tener menos input lag, así que es lo que más recomiendo. Pero para efectos de este video lo voy a conectar por Wi-Fi, que también va muy bien, sobre todo si tienen una buena conexión. Y como ven, acá nos dice que ya se conectó nuestro teléfono y está ahí haciendo la configuración del control. Y ahora que ya lo tenemos conectado, como ven por acá nos aparecen diferentes opciones. Nos dice que Toppatch, esto es para controlar el mouse del computador con el teléfono. Pero lo que a nosotros nos interesa es acá donde dice Layout. Le damos ahí y como ven, aquí nos aparece una serie de opciones. Y recomiendo en serio que solo usemos la opción de Xbox 360, que es esta que tenemos por acá abajito. Es la opción que mejor va. Sin embargo, si quieren jugar juegos de carrera, de pronto la opción de Forza va bastante bien. Pero recomiendo utilizar de manera general la opción de Xbox 360. Así vayamos a usarlo en emuladores, que ahorita les voy a mostrar cómo usarlo por ejemplo en el Yuzu. Es mejor usar la de Xbox 360. Entonces, siguiendo mi recomendación, vamos a elegir el control de Xbox 360. Nos va a salir una pequeña publicidad. Solo nos va a salir cuando seleccionemos el control. Luego la aplicación no molesta para nada con publicidad, entonces está súper bien. Y listo, como ven ya nos sale acá nuestro control, que funciona todo súper bien. Pero si ustedes creen que de pronto está muy incómodo, o que quieren juntar más los botones, o añadir botones extras por alguna razón. Pueden hacerlo, simplemente vamos atrás. Y aquí simplemente mantenemos presionado sobre el iconito del control de Xbox 360. Y le damos aquí en el lapicito. Y aquí ya podemos editar nuestro control. Podemos tocar un botón, moverlo de lugar, darle aquí en la ruedita. Y aquí en editar. Y vean que por acá donde dice Xbox 360 botón Y. Aquí lo podemos eliminar. Le damos acá en más. Y elegimos qué tipo de botón queremos. Por ejemplo, controlador de Xbox 360. Y por ejemplo, yo quiero que ese sea el botón A del control de Xbox. Y listo, se nos convierte en el botón A. Podemos cambiar acá el nombre para no confundirnos y demás. Por cierto, si ustedes creen que se les cerró el programa, seguramente lo tienen por acá abajito. Así que lo podemos cerrar aquí sin ningún problema, que siempre estará activo acá. Entonces, una vez que tenemos nuestro controlito listo. Y como nos gusta, les voy a mostrar cómo usarlo tanto en emuladores, como en Steam, como en Epic. Entonces, por acá tengo el Yuzu, que es el emulador de la Nintendo Switch. Y vamos a irnos a la configuración de controles. Y acá me aparece mi controlito de Xbox 360. Y como ven, si yo muevo acá las palancas, se mueve allá. Y ya si me meto dentro de un juego, como por ejemplo el Mario Kart. Como ven, perfectamente con el control podemos jugar al juego y sin ningún inconveniente. Ahora, para confirmar que funciona perfectamente en Steam, voy a activar el modo Bitpicture. Que es este por acá, que es como el modo consola que trae Steam. Y como ven, lo estoy controlando aquí con el control y funciona perfectamente. De hecho, me vine aquí a la sección de comprobar mando que tiene el Steam. Y como pueden ver, si yo muevo acá mi teléfono, él ya me detectó mi teléfono de Xbox 360. Y ahí están funcionando. Así que ahora que ya tienen sus controles, me imagino que querrán irse a jugar. Así que aquí les dejo un video de cómo jugar al Zelda Tears of the Kingdom en PC. Y por acá tienen cómo jugar al Smash Bros. a 120 FPS y con online. Los espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.